Francia Márquez desató nueva polémica. Participó en un ritual en Popayán, que fue calificado de brujería. La presencia de la vicepresidente en una ceremonia en frente de un círculo de flores y velas, acompañada de música de fondo, generó críticas y cuestionamientos hacia la alta funcionaria. La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, desató una polémica en las redes sociales luego de llevar a cabo un acto conmemorativo que involucraba elementos rituales. El evento, que tenía como objetivo la entrega de 27 ambulancias a varios municipios del Cauca, se vio eclipsado por las imágenes que circularon en las plataformas digitales, al mostrar a la alta funcionaria inmersa en la ceremonia acompañada de velas, flores y de música. Aquí empieza a materializarse lo que tanto hemos luchado, para hacer de la salud un derecho fundamental. Con esta inversión, ya se cubriría la totalidad de la red de salud en términos de transporte de ambulancias, señaló la vicepresidenta. Además, la funcionaria de alto rango expresó durante la ceremonia de entrega de las ambulancias que no solamente hemos estado trabajando por los medios de transporte terrestre, sino también fluviales. Y ya se han hecho las transferencias de los recursos a la CESE para que en López de Micay, Timbiquí y Huapi se compren tres ambulancias pluviales y una marítima. Los municipios beneficiados con estas unidades móviles de salud incluían Suárez, Caloto, Corinto, Huachenec, Padilla, Puerto Tejada, Villarrica, Jambaló, Toribío, Morales, Cajibío, Huapi, El Tambo, San Sebastián, Alvahuer, Bolívar, Argelia, Sucre, Mercaderes, Páez, El Bordo, Timbío, Piamont, Toró, Totara y Rosas. Sin embargo, las imágenes compartidas en redes sociales mostraban a Francia Márquez desde Popayán que participaba de un ritual rodeada de símbolos y música, lo que generó una oleada de críticas y acusaciones de brujería y santería por parte de los internautas. En las imágenes se podía apreciar a la vicepresidenta frente a un círculo formado por velas y flores, mientras que de fondo se escuchaba la canción Live Meow de Rihanna, justo en el fragmento en donde se entona, levántame, sosténme, manténme cerca, segura y sana. Las reacciones en las redes sociales nos hicieron esperar con usuarios que expresaron su sorpresa y desaprobación ante lo que consideraban un acto de brujería en un evento oficial. Algunos cuestionaron la idoneidad de una alta funcionaria del gobierno de participar en tales prácticas, mientras que otros defendieron la libertad religiosa y cultural de Márquez. Así fue la reacción en redes ante la ceremonia que estuvo la vicepresidente. Númerosos usuarios respaldaron el acto ceremonial y argumentaron que se basaba en tradiciones ancestrales. Ellos indicaron que aquellos con una visión eurocéntrica malinterpretaban los rituales, calificándolos denomiamente como brujería. Otros argumentaron que Colombia necesitaba tomar conciencia de lo que estaba sucediendo, a recordar el episodio en el que el mandatario Petro fue acusado de practicar santería, tras participar en lo que describió como una posesión simbólica ancestral, tras su elección como presidente de la república. Algunos adoptaron una postura más radical al afirmar que la supuesta brujería era la causa de los errores en los mensajes de Gustavo Petro, especialmente en relación con la marcha en su contra, que tuvo lugar el 21 de abril, ya que varios señalaron que él practicaba brujería cubana. Del mismo modo, muchos mencionaron que Francia Márquez había participado en otros rituales, considerando que la región de la que proviene la vicepresidenta es conocida por prácticas ancestrales. Por lo tanto, algunos sugirieron que la presencia de la vicepresidenta en el Palacio de Nariño había sido influenciada por la brujería. Así las cosas, a pesar de que el evento fue elogiado por las organizaciones debido a la entrega de múltiples ambulancias, todo fue opacado por las críticas negativas dirigidas hacia la vicepresidenta, así como por su participación en una ceremonia de agradecimiento organizada por inquietudes locales del Cauca.